buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que marta riesgo lo tiene muy pero que muy claro y marta riesgo no ha dudado en decirle directamente a todo lo que están haciendo con ella sin pelitos en la lengua se lo ha dicho a jorge javier y directamente desde su programa ha denunciado públicamente bueno ya me ha abrazado también en instagram el acoso que está recibiendo por parte de jorge javier y por parte del programa tanto es así que hoy directamente el salvamen ni se han nombrado ni han puesto ningún vídeo de ella y es que marta lo tiene muy claro le ha dicho que ya está bien ya está bien de estar riéndose de ella está riéndose de su físico para convertir esas bromas en algo vejatorio que ya está bien que les gustaría a todos que fuese una mujer insegura de que la critican de que sea una mujer segura de lo que ella piensa segura de lo que ella opina porque porque tienen que criticarla como ha dicho ella jorge javier lo que es mala pata cariño es trabajar dignamente desde que tengo 18 años y ganarme todo lo que me ha ganado por mi trabajo por mi esfuerzo para que ahora vengas tú con un programa a ridiculizarme meterte con mi físico dejarme y utilizar y utilizar que he querido ser cantante o actriz con 18 años para calmar mis ansias de fama se quejaba con otro story haciendo eco de lo que había escrito jorge javier en su último blog ha dicho que lleva meses sufriendo acoso y derribo por parte de salvame por parte de la fábrica de la tele y que ese es este acoso ya se está volviendo insufrible les ha dicho y les ha culpado a salvame de que algún día pueda que no tenga ganas de levantarse de la cama de que alguna no tenga fuerzas para seguir y que todo eso los culpables serán ellos ha dicho que ya está bien que ya los dejen en paz porque van a ser los únicos responsables de que ella algún día se sienta muy mal y no se pueda ni levantar de la cama si no son tontos los han entendido porque les está diciendo blanco y en botella los maltratadores que están siendo con ella las mismas personas que hace cuatro días estaban defendiendo capa y espada que parece que llevan una escopeta a rocio carrasco y ahora resulta que se meten y se vejan y se ríen de otra mujer porque no se llama rocio carrasco así que ya cámbiate el nombre marta y ponte marta carrasco a ver qué tal te va en fin tenemos que decir que marta riesgo lo tiene muy claro va a decir las cosas sin pelo en la lengua y oye pues mira eso sí que nos ha gustado de marta que le diga las cosas tal y como son y nosotros como ya sabéis aquí pues en sony channel agradecemos vuestros comentarios nos encanta saber qué es lo que piensas y le damos las gracias por estar allí sony channel tu diario rosa